Y el asambleísta Blas Coluna considera que la ministra de Trabajo, Iván Núñez, y la canciller Gabriela Sommerfeld deberían ser llamadas a comisiones para que expliquen el trato que se ha dado a la vicepresidenta Verónica Barça. ...por sobre todo lo que el pueblo decidió en las urnas. Ella, nos guste o no, es la vicepresidenta de la República, y no puede por una acción administrativa querer sacar de su cargo cuando ella fue electa por las y los ecuatorianos como subinomio, como la vicepresidenta. ¿Querés ahora construir una figura porque no ha llegado a tiempo a un trabajo, a una destinación que le colocaron en otro estado? Pues, ¿qué le destituís? Ya raya, raya en realidad de la lógica y de lo normal. La misma acción debería aplicarse entonces para sus ministros que están con usted de provincia en provincia, paseándose y no se dedican a temas fundamentales como la energía eléctrica, por ejemplo. Entonces, en definitiva, no tienes pies ni cabeza. Nosotros nos ratificamos que la que fue designada como vicepresidenta es la señora Verónica Barça. Y por ello, si hoy día ha pedido que se trate de este tema, por sobre todas las cosas fiscalizaremos. Y que la ministra de Trabajo, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, dedique a hacer su función. Bien está pasando el día de hoy. Decenas de personas que emigran, mueren en la frontera, y para ellos no miran a veces. Ah, pero eso sí, para quien es una pedra y el zapato, quieren destituirle. No hay razón de lógica, por eso nosotros creemos que se debe sostener, así no sea nuestra cuidaria, pero se debe sostener lo que el pueblo decidió como vicepresidenta hasta el final de sus posiciones. Pero, ¿visión, en qué sentido? ¿Llamar la comisión al pleno? A la comisión deberá asistir, sobre todo, creo yo, a la comisión de los trabajadores, la ministra del Trabajo, y por supuesto también de Relaciones Exteriores, porque quieren, a través de una argucia que se inventan de última hora, eliminar a la vicepresidenta, porque es una piedra en el zapato. Deberán, a mi criterio, ir a la comisión de los trabajadores y la seguridad.